Hola y sean todos bienvenidos una vez más. Aquí hoy tenemos para ustedes preparados uno de nuestros productos. Hoy hablaremos de Epic Lotto. ¿De qué se trata el día de hoy? Pues mira, hoy vamos a enseñarte a cómo entrar, cómo comprar, cómo elegir tu número favorito o cómo elegir un número al azar para que ustedes elijan o compren y hagan participación dentro de la oficina de usuarios activos de Epic Lotto. Mi nombre es Eduard Ruiz, yo soy ingeniero electrónico y hoy soy una persona 100% crowd one. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a entrar a SubaCoffice y luego en SubaCoffice, luego de que registren y reclamen todo, recuerden siempre, recuerden siempre ver las noticias, van a dar en opciones y luego en opciones vamos a buscar la opción de C-Store. Le damos clic en la opción de C-Store y van a salir todos los productos que hacen parte de Crowd1. Vamos a buscar específicamente el producto de Epic Lotto. ¿Bien? Así como lo tenemos aquí. Luego de ello, vamos a dar clic aquí donde dice Iniciar Sesión. Luego de ahí va a cargar la imagen o la plataforma de Epic Lotto. En esta plataforma vamos a buscar la lotería con la que queremos nosotros participar. Por ejemplo, aquí tenemos una que se llama Euromillones y dice 54 millones de euros como premio. Pero yo quiero participar en la Megamillones de Estados Unidos. Así que la voy a buscar, la elijo y luego va a aparecer. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a elegir unos números. Si ustedes quieren elegir los números, pues solamente tienen que darle clic en el número que quieren elegir. Pero si no saben qué número elegir, pues hunden donde dice Random o donde están las flechitas cruzadas y Epic Lotto va a elegir números al azar. Luego de ello, vamos a bajar en la plataforma y vamos a elegir cómo queremos participar. Mira, arriba, aquí en la parte superior, vamos a elegir donde dice Multitude 1 o Crowd1 50-50. ¿Esto qué nos permite? Pues mira, si te ganas la lotería, parte de lo que te ganas va a ser repartido en la piscina de usuarios activos de todas las personas que han hecho lotería. Si lo haces como individual, pues el dinero no va a ser repartido, sino que tú lo vas a ganar completamente. Aquí vamos a elegir los días que quieres, los días en la semana que quieres que juegue. Miércoles, ya tú eliges qué día de los que aparecen aquí quieres que juegue esa lotería. Aquí hay algo muy interesante y es lo siguiente. Vas a elegir el número de semanas, el número de semanas que quieres que juegue. Si quieres que juegue solamente esta semana, pues eliges una semana. Si quieres que juegue cuatro semanas, o sea, durante todo el mes, pues cuatro semanas. Y así sucesivamente, puedes hacer incluso, puedes hacer incluso que juegue durante todo el año. Oye bien, sí, durante todo el año. Sin embargo, esto hace pues que el valor de tu lotería aumente. ¿Por qué? Porque es como si estuvieras comprando más loterías. Sin embargo, aquí aparecen descuentos si lo hacen de esa manera. Por ejemplo, elegiste tu número favorito o elegiste un número al azar. Entonces, quieres que juegue cuatro semanas, o sea, durante un mes, pues ese mismo número va a jugar todos los miércoles durante un mes o todos los miércoles durante un año, dependiendo el número de semanas que tú hayas elegido para ese número. Luego de que ya hayas elegido todos tus números, los números de días, y todo esto, vamos a hundir donde dice comprar. Y aquí nos dice que debemos elegir el método con el cual queremos comprar. Aquí aparecen estos cuatro métodos. Sin embargo, yo les aconsejo que usemos AstroPay, porque con AstroPay podemos hacerlo a través de Neki, o incluso pueden hacerlo directamente en la esquina de tu barrio, o donde tú quieras hacerlo. Si tienes través de esta visa o Mastercard, pues sencillamente hazlo a través de ello. Sin embargo, en AstroPay, debo decirte que debes registrarte previamente. ¿Cómo así? Pues sencillo. Vas a www.astropay.com o descargas la aplicación de AstroPay en tu celular y te registras como en cualquier otra aplicación. No tienes que recargar dinero en AstroPay. AstroPay solamente es con un intermediario que vamos a usar para poder hacer nuestra compra dentro de Epic Loto. Le damos en pagar y luego en AstroPay nos va a pedir nuestro número de teléfono. Yo coloco el número de teléfono y le doy en siguiente. Luego de ello, me van a enviar un código de verificación a mi número de teléfono. Coloco ese código aquí y le doy en siguiente. Luego allí me van a preguntar, bueno, que si yo soy una persona jurídica, si soy una persona natural, y elijo que soy una persona natural, pues yo no soy una persona jurídica, escribo aquí mi correo y le doy en siguiente. Y luego aquí me van a pedir todos estos datos los cuales yo debo llenar. Algunos ya están llenos previamente, puesto que ya estoy registrado en AstroPay, entonces automáticamente se llenan, como por ejemplo mi nombre y estos otros datos que vemos aquí. ¿Qué es importante? Te vamos a dar clic donde dice Banco, aquí seleccionar Banco, y esto nos va a abrir un menú de opciones, como el que vamos a ver a continuación, y voy a elegir, entonces, en qué banco o con qué método bancario voy a pagar mi Epic Loto. Voy a un Banco Colombia, en fin, ahí aparecen muchos, aparecen muchos bancos. Me imagino que si estás en otro país, pues van a aparecer los bancos de tu país. A mí me parece muy cómodo usar Davi Plata o usar Neki, entonces yo elijo Neki, puesto que tengo saldo allí. Le doy en siguiente, y voy a colocar mi número de teléfono y mi clave de Neki. Elijo, pues, que yo no soy un robot, por seguridad siempre preguntan esto. Doy siguiente, y luego aquí me dice, oye, mira, esto vale este precio, 21,700 pesos colombianos o algo así, y yo le doy pagar. Bien. Luego vamos a esperar unos segundos, unos segundos mientras te llega un mensaje a tu número de celular, este mensaje tú le vas a dar aceptar. Oye, Eduard, ¿qué pasa si no me llega ese mensaje? Sencillo. Vas a darle aquí donde dice cancelar y vas a pedir una llamada, y en esa llamada, en esa llamada te van a decir cuál es el número que vas a codificar. Luego de que pase esto, le damos en siguiente, y ya dice tu solicitud de pago ya ha sido exitosa. La transacción está aprobada. ¿Qué vamos a hacer luego de esto? Pues nos regresamos a Epicloto, nos regresamos a Epicloto, como vamos a ver aquí a continuación, y en Epicloto vamos a elegir aquí donde dice ticket, aquí. Y luego de escondimos ahí en ticket, nos va a salir toda esta información. Mira lo que tenemos aquí. Ya tenemos nuestro número comprado, nuestro ticket comprado, ya estamos participando por 50 millones de dólares. Imagínate, te vas a ganar todo esto. En el caso, oye Eduard, ¿qué pasa si no me lo gano? Pues sencillo, vas a ser partícipe de la oficina de usuarios activos de Epicloto. Esto te hace a ti acreedor de algunas comisiones, ¿verdad? Y si tú invitas a otras personas, también otras personas pueden estar en Traguan, son directos tuyos, o estas personas son invitados tuyos, envías el link de registro, se registran sin comprar, tal vez son solamente clientes, no compran el paquete o la membresía de Traguan, sino que solamente quieren a Epicloto porque les gusta la lotería, pues cada vez que estas personas compran loterías, a ti te llega una comisión directa. Esto te da muchos más AP o puntos de actividad y te da participación en la piscina de usuarios activos de Epicloto. Pues bien, eso ha sido todo por hoy. Si tienen preguntas, pues dejen las preguntas aquí en los comentarios, en el chat, si aquí lo permitimos, claro que sí, el chat está abierto para todos ustedes. Y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.